Mucha gente puede decir, pero vosotros si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán? Que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el gobierno de Putin. Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. El gobierno español ha tenido relaciones económicas con Irán siempre. De hecho, Irán era el principal suministrador de petróleo de España y el gobierno ha favorecido que empresas españolas hagan buenos negocios. ¿Qué es lo del tren precintado? El tren que pusieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial a Lenin para que atravesara territorio alemán y llegara a Rusia con la finalidad de desestabilizar políticamente a su adversario militar. Imaginaos lo que podrían decir muchos. Ah, tú eres un traidor, eres un espía, eres un antipatriota. Estás permitiendo que los alemanes te pongan, alemanes que estamos en contra de ellos, los bolcheviques, también que te pongan un tren para llegar a desestabilizar tu país. Así es la política. Así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Las mujeres que trabajan en Hispán, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. ¿A mí me gusta eso? No, no me gusta. No me gusta. ¿Eso es un motivo por el cual yo podría permitirme decir, no, pues entonces no trabajamos en esta cadena? No, creo que es más efectivo lo que estamos haciendo. Nos han permitido tener absoluto control de la redacción y del contenido de los programas y creo que basta verlos para notar que podrá haber muchas cosas, pero censura no, salvo los famosos pitiditos con los tacos que ya hemos logrado que se eliminen definitivamente. Y bueno, creo que efectivamente no es que la izquierda debiera, es que a la izquierda no le queda otra alternativa. Yo tengo la esperanza de que los poderes mediáticos latinoamericanos vinculados a gobiernos de izquierda se tomen en serio e intervenir en Europa, porque además eso crearía menos contradicciones ideológicas, pero a la espera de ello, si los canales más potentes en este momento son RT e Hispán TV o Press TV en inglés, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo preferiría que fuera Telesur, pero de momento la realidad es la que es.